Ariño se sitúa entre los ríos Martín y Escuriza, es un municipio de la provincia de Teruel perteneciente a la comarca de Andorra Sierra de Arcos. La extensión de su término municipal es algo más de 80 kilómetros cuadrados y cuenta en la actualidad con algo más de 700 habitantes. Su historia contemporánea ha estado marcada económica y socialmente por la actividad minera. En 1914 se abrió el primer pozo bautizado con el nombre de Santa María. La minería y el carbón monopolizaron el sector económico durante muchos años y prácticamente el 60% de la población desempeñó su labor profesional en él. Hoy en día el recuerdo de sus minas queda plasmado en su museo, visita obligada en Ariño. El espacio muestra el impacto económico que tuvo la minería y se puede ver la recreación de un tajo de carbón hecho con materiales y herramientas originales de la última explotación de interior. Auténticos exmineros hacen de guías contando con emoción cómo fue el duro trabajo de extraer carbón de las entrañas de la tierra. Actualmente la empresa minera Samka sigue apostando por Ariño y ha construido una planta para la elaboración de fertilizantes, Forgasa, casi 1.500 metros cuadrados de fábrica, oficinas y laboratorios para la transformación de las materias primas. Gracias a su actividad carbonífera encontraron una capa fosilífera muy importante con restos de dinosaurios y se han recuperado cientos de huesos de seis especies diferentes. Territorio Dinópolis cuenta con una sede satélite en Ariño, Valcaria, donde se pueden ver los diferentes yacimientos arqueológicos. El visitante tiene la oportunidad de conocer la vegetación y fauna de hace más de 100 millones de años. El Proa Valdearinoensis, dinosaurio hallado en Ariño, y el Europelta Carbonensis, dinosaurio acorazado, acompañados de imágenes y recreaciones con maquetas, paneles y expositores interactivos, ilustran los singulares fósiles extraídos de una mina de carbón. A pocos metros del centro Valcaria, junto al puente del río Oscuriza, se encuentra un yacimiento de huellas de dinosaurio de hace unos 120 millones de años correspondientes al Cretácico Superior, 61 ignitas de tres tipos de dinosaurios se pueden contemplar. Otro lugar que debemos visitar es el Centro de Arte Rupestre Antonio Beltrán, sede del Parque Cultural del Río Martín y que está dirigido a la conservación y difusión del arte rupestre en Aragón. Dispone de varios espacios que permiten conocer todo su significado como expresión gráfica de las ideas, escenografías y representaciones de las pinturas, así como un audiovisual instalado en la recreación de un abrigo rocoso. Ariño es una población de gente agradable y hospitalaria que se encarga de mantener sus fiestas y tradiciones más arraigadas. Dentro de sus distintas festividades destacamos la celebración del Día de San Jorge, donde los más pequeños del lugar representan la leyenda del dragón de reciente creación y que cada año atrae a más vecinos y visitantes. La historia recrea un fiero dragón que atemoriza al pueblo impidiéndoles coger agua de su manantial. Sin duda, el manantial al que se refiere la historia debe ser el que se encuentra a dos kilómetros del pueblo, denominado Los Baños. Sus aguas minero-medicinales manan a una temperatura constante de entre 22 y 24 grados y un caudal de unos 700 litros por segundo. Un lugar perfectamente acondicionado para disfrutar de sus aguas y de la naturaleza. Las aguas termales de Ariño dieron con la construcción de su balneario, un hotel de cuatro estrellas y 52 habitaciones. Su agua termal, sulfatada y cálcica, es ideal para tratar dolores, problemas de piel y del aparato respiratorio. En sus más de 700 metros cuadrados, sus profesionales sanitarios realizan 23.000 tratamientos al año. Una oferta gastronómica y de turismo de salud única. Muy cerca del manleario encontramos el Puente Colgante, un magnífico ejemplo de arquitectura industrial de principios del siglo XX que nos permite acceder a la margen derecha del río Martín a través de su pasarela de madera soportada por cables suspendidos por cuatro soportes de hierro colado. Un lugar con vistas espectaculares. Volviendo al casco urbano nos encontramos calles tranquilas y bien arregladas, rincones únicos para el paseo y el disfrute. Calles que en agosto se llenan de color, ritmo y jolgorio. Sus fiestas de verano destacan por su animación. Sus majas de fiesta se presentan durante una noche de emociones y por delante, días de disfrute para todos los públicos. Destacar su desfile de carrozas donde las peñas representan parodias de rabiosa actualidad que hacen las delicias de todos los asistentes. Continuando con nuestro recorrido nos detenemos en su Plaza Mayor donde encontramos el ayuntamiento, un edificio moderno de ladrillo caravista, gran alero de madera y coronado por un reloj de grandes dimensiones. Justo enfrente está la iglesia parroquial de San Salvador, un templo barroco del siglo XVIII construido en mampostería y sillería. Su torre campanario es de ladrillo y está situada a un lado de la cabecera. Llama la atención por su apariencia cilíndrica y su marcada inclinación dándole cierta singularidad. Otra joya para admirar es la Ermita de Santa Bárbara, un edificio del siglo XIX de una sola nave. La advocación de Santa Bárbara, patrona de los mineros, es un referente para la población de Ariño y su festividad se celebra en diciembre. Las espectaculares vistas de su mirador convierten el lugar en un punto de gran interés para el visitante. El otro mirador se encuentra en la Ermita del Pilar. Sus restos nos remontan al origen del municipio. Se construyó en el siglo XII en estilo románico y se cree que fue la primitiva parroquia de la población. En definitiva, Ariño es tradición, cultura, patrimonio y carbón. Visitarlo bien merece la pena. Ariño, Aragón con todo cariño. Ariño, Aragón con todo cariño.